¡Hola Cupcakers! Bienvenidos un día más. Yo soy Pam del canal de YouTube Quiero Cupcakes y hoy te voy a enseñar a preparar una deliciosa y preciosa tarta que está en tendencia. Tenía muchísimas ganas de traerte al canal una videoreceta para enseñarte a preparar este tipo de tartas que se hacen sin plato giratorio y sin molde específico porque tan solo vamos a utilizar la bandeja del horno para hacer el bizcocho. En el vídeo te voy a enseñar cómo conseguir todas las capas de bizcocho que necesitamos, a preparar la crema y también a decorarla. Para ello tan solo necesitaremos dos boquillas básicas, tú puedes utilizar las que más te gusten. Esta tarta me encanta porque aparte de estar riquísima podemos personalizarla como queramos. Puedes cambiar el relleno o incluso los colores de la decoración. Así que si quieres aprender cómo se hace esta preciosa tarta, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para hacer el bizcocho necesitamos harina de trigo como un todo uso, también conocida como harina floja, harina cuatro ceros o harina sin preparar, huevos, azúcar blanco normal, un poquito de vainilla que puede ser en pasta, extracto o esencia y una pizca de sal. Empezamos poniendo en el bol de la batidora los huevos y el azúcar. Lo batimos todo junto a velocidad media durante aproximadamente 6 u 8 minutos o hasta que tengamos una mezcla espumosa. Cuando la tengamos en este punto añadimos la vainilla. En este caso estoy utilizando vainilla en pasta porque me encanta su sabor y su aroma, pero también puedes utilizar extracto o esencia de vainilla. Con las mismas varillas de la batidora la integramos. Hecho esto, con un colador añadimos la harina. Le damos unos golpecitos para tamizarla sobre la mezcla, añadimos la sal y volvemos a mezclarlo todo hasta tener una textura homogénea. Fíjate, así es como debe quedar la masa. Está bien integrada y sigue estando espumosa. Así que ya está lista para hornear. En esta ocasión voy a utilizar una bandeja de 37 x 28 cm. Es una bandeja bajita. La preparamos rociando la base con spray antiadherente. Lo esparcimos bien con un pincel. Y encima colocamos un papel de horno o vegetal. Voy a ayudarme de una espátula para dejar bien pegadito el papel y tratar de sacar todas las burbujitas de aire. Ya con todo listo, vertemos la masa en la bandeja. Yo te recomiendo que vayas repartiendo la mezcla mientras la viertes porque así luego resultará mucho más fácil extenderla. Con una espátula o una cucharita la acomodamos para tener una superficie lo más lisa posible. A continuación dejamos caer la bandeja sobre la mesa de trabajo para darle un golpe seco. Hecho esto, nos llevamos la bandeja al horno precalentado a 180 grados Celsius, preferiblemente con calor arriba y abajo y sin ventilador. En mi caso, esta plancha de bizcocho está lista en 12 minutos. Aunque recuerda que siempre el tiempo total de cocción va a depender de tu horno. Cuando tengamos listo el bizcocho, lo sacamos y dejamos reposar la bandeja sobre una rejilla a temperatura ambiente durante aproximadamente 5 minutos. Pasados los 5 minutos la bandeja ya no quemará. Así que con una espátula vamos a despegar los bordes del bizcocho de la bandeja. Cuando nos hayamos asegurado de que todo el bizcocho está realmente suelto, le colocamos la rejilla encima y le damos la vuelta. Ahora retiramos la bandeja y también el papel de horno. El bizcocho ha quedado perfecto, así que lo vamos a dejar aquí reposar a temperatura ambiente hasta que enfríe por completo. Una vez haya enfriado, lo cortamos en 4 partes. Y ahora sí ya lo tenemos listo para utilizar. Como ves, quedan 4 capas de bizcocho maravillosas. Para el interior de la tarta vamos a hacer fresas en almíbar. Para ello necesitamos fresas lavadas y troceadas, azúcar blanco normal, un poquito de agua y jugo de limón recién exprimido. Empezamos añadiendo al azúcar el agua y el jugo de limón. Lo llevamos todo junto al microondas y lo calentamos durante un minuto. Si quieres también lo puedes calentar en el fuego hasta que hierva. Hecho esto, mezclamos bien hasta disolver todo el azúcar. Cuando ya no notemos ningún granito de azúcar, lo dejamos reposar a temperatura ambiente unos minutos para que enfríe un poco. Una vez el almíbar esté templado, lo añadimos sobre las fresas y mezclamos bien para que todos los trocitos de fresa queden empapados. Ahora tapamos las fresas y nos las llevamos al frigorífico durante un mínimo de una hora. Mientras tanto vamos a hacer una salsa de chocolate. Para ello necesitamos chocolate negro y nata para montar, crema de leche o crema para batir. Yo estoy utilizando chocolate negro porque me encanta el sabor intenso del chocolate. Pero si lo prefieres, lo puedes sustituir por chocolate con leche. Para hacer la salsa, añadimos la nata sobre el chocolate y lo calentamos todo junto para fundir el chocolate. Lo puedes hacer en el microondas en tandas de 30 segundos o a fuego bajo. Una vez la mezcla esté caliente, lo integramos todo con unas varillas. Como ves, en un ratito tenemos una mezcla homogénea. Una vez tengamos nuestra salsa de chocolate ligera y bien integrada, la tapamos a piel con papel film. Y ahora la dejamos reposar a temperatura ambiente hasta que enfríe por completo. Para hacer la crema de la tarta, vamos a utilizar queso crema o de untar tipo filadelfia. Azúcar glas, también conocido como azúcar impalpable o azúcar flor. Nata para montar, crema de leche o crema para batir con un mínimo de 35% de materia grasa. Y opcionalmente algún saborizante. En este caso estoy utilizando pasta de fresa. Pero si quieres, la puedes sustituir por el extracto o esencia que más te guste. Y para darle un poco más de estabilidad a la crema, vamos a utilizar un poquitín de agua. Y gelatina en polvo sin sabor. Empezamos añadiendo el agua a la gelatina. Removemos bien. Y la dejamos reposar un mínimo de 5 minutos. En un bol aparte ponemos el queso crema bien frío y la nata para montar también muy fría. Lo batimos todo junto a velocidad media durante aproximadamente 2 minutos o hasta que la mezcla empiece a tomar consistencia. Cuando la crema haya espumado un poco, con la ayuda de un colador añadimos el azúcar glas. Le damos unos golpecitos para tamizar todo el azúcar. Y mezclamos primero con la batidora apagada para que no salga todo el azúcar volando. Y luego nuevamente a velocidad media para que tome un poco más de consistencia. Cuando la crema ya esté casi montada, vamos a derretir la gelatina. Como ves, ha absorbido todo el agua. Así que ya la podemos calentar en el microondas durante aproximadamente 10 segundos. Una vez esté completamente líquida, la incorporamos en la pasta de fresa. Esta pasta es totalmente opcional, pero le va a dar un sabor a fresa delicioso a la crema. Hecho esto, añadimos esta mezcla a la crema mientras batimos a velocidad baja. Y ahora sí, continuamos batiendo hasta terminar de montar la crema. Como ves, en este caso la pasta le da un colorcito rosa precioso a la crema. Si vas a sustituir la pasta de fresa por alguna esencia o extracto sin color, puedes añadir unas gotitas de colorante alimentario. Una vez la tenemos lista, ya podemos empezar con el montaje de la tarta. Vamos a separar las fresas del almíbar que habíamos hecho antes. Así que con la ayuda de un colador, escurrimos las fresas. Ahora, para repartir el almíbar por igual en todas las capas de bizcocho, voy a separar dos cucharadas. Ahora sí, colocamos la primera capa de bizcocho sobre una base. Con un pincel de silicona, repartimos las dos cucharadas de almíbar. Hecho esto, extendemos una fina capa de crema por todo el bizcocho. Hacemos un borde con la misma crema. Y colocamos dentro un tercio de las fresas escurridas, que son aproximadamente 45 gramos. Destapamos también la salsa de chocolate, que ya debe estar a temperatura ambiente. Y colocamos un tercio de esta salsa sobre las fresas. Ahora repetimos los mismos pasos hasta montar toda la tarta. Así que colocamos el bizcocho, las dos cucharadas de almíbar, la capa de crema y el borde, la mitad de las fresas que nos quedan y también la salsa de chocolate. Como ves, para hacer esta tarta no necesito ningún plato giratorio. Y además, como he utilizado una bandeja de horno para hacer el bizcocho, tampoco necesitas ningún molde especial. Y por supuesto, dependiendo del tamaño de tarta que quieras hacer, puedes aumentar o dividir los ingredientes según tus necesidades. En este caso, esta tarta rinde para 12 raciones. Aunque como siempre, eso va a depender del tamaño del corte que hagas. Una vez hayamos colocado todos los bizcochos, vamos a hacer una capa recogemigas. Y esto quiere decir que colocaremos una fina capa de crema para sellar todos los bizcochos. La capa de arriba, si quieres, la puedes hacer un poquito más gruesa. Así ya la tendrás cubierta y adelantarás un paso. A continuación, pon más crema por todas las paredes de la tarta hasta cubrirla por completo. Para alisar la crema, utiliza las espátulas que más te gusten. Por ejemplo, a mí me va muy bien primero utilizar esta espátula que tiene mango y luego esta espátula plana alisadora. Con cariño y delicadeza verás que poco a poco tu tarta irá tomando forma. Lo bueno de esta tarta es que no necesitas dejar los bordes perfectos, ya que por la decoración que vamos a hacer, todos los bordes van a quedar perfectamente disimulados. Una vez tengamos la tarta más o menos lisa, vamos a limpiar la base. Recuerda que es muy importante tener no solamente una tarta deliciosa, sino también un acabado limpio. Ya tenemos lista la tarta para empezar con la decoración. Como te decía antes, no te preocupes por los bordes porque van a ir totalmente cubiertos. En el centro de la superficie voy a colocar un cartelito. Esto es totalmente opcional, pero lo de un acabado súper bonito. Ahora ponemos la crema que nos quede en dos mangas pasteleras. Para decorar esta tarta voy a utilizar dos boquillas. Esta de aquí es una boquilla de estrella abierta, concretamente la 1M de PME. Y con ella voy a cubrir el borde superior de la tarta. Y el resto de la decoración la voy a hacer con una boquilla redonda dentada pequeña. Primero voy a ir llenando los espacios que me hayan quedado entre los rosetones. Y luego voy a cubrir todos los bordes de la tarta. Como ves, es una decoración sencilla, pero queda preciosa. Y así es como queda toda la tarta cubierta. Este pastel lo voy a decorar con sprinkles. Si tú también lo vas a hacer, yo te recomiendo guardar así tal cual la tarta en el frigorífico y luego, antes de presentarla, colocar los sprinkles. Ahora sí, como ya voy a presentar la tarta y cortarla, ya le vamos a poner los sprinkles. Recuerda que estas decoraciones son de azúcar, por eso te recomiendo que no guardes la tarta en el frigorífico con ellas puestas, ya que si lo haces, se podrían derretir. Y ahora sí, ya tenemos nuestra tarta completamente terminada. Mira qué bonita ha quedado. Me parece que el acabado es muy elegante y además la puedes personalizar con el color que quieras, lo que la hace perfecta para cualquier evento. Y ahora pon mucha atención porque te voy a enseñar lo mejor de este pastel, que es su interior. Fíjate qué maravilla. Aquí puedes ver lo irresistible que se ven todas las capas. La verdad es que es una tarta impresionantemente deliciosa. Ya tengo por aquí esta porción irresistible que como ves, la tarta tiene un corte impresionante. Estoy ya preparadísima, así que vamos allá. ¡Wow! ¡Wow! Esto es una experiencia, ¿eh? ¡Qué bueno! ¡Buenísima! Esta combinación nunca falla. Es que está deliciosa. ¡Mmm! ¡Qué rica está esta tarta! Creo que la voy a repetir para el Día de la Madre, la voy a hacer para mi cumpleaños o ya me buscaré yo cualquier excusa para hacerla nuevamente porque está brutalísima. Está deliciosa. Espero que teníbes a hacerla para que la goces y la disfrutes tanto como yo. Si es así, etiquétame en mi Instagram, quiero cupcakes bcn, porque me hace muchísima ilusión ver tus creaciones. Si te ha gustado el vídeo, dame un super like, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa también la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo publique un nuevo vídeo. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, Cupcakers! ¡Suscríbete al canal!